El asambleísta Lucio Paredes, por favor. Punto de información. Muchas gracias, Presidente. El colega está hablando de los monopolios. Yo entiendo que la palabra mono es de un solo monopolio. No existe monopolio en la prensa. Y no existe un monopolio en la prensa. Simplemente hay gente que informa con libertad. Gracias, Presidente. Gracias, Asambleísta. Asambleísta Paredes, por favor. Gracias. Hablando de la libertad de expresión, yo quisiera que se tome siempre en cuenta a los asambleístas que quieren hablar. Holger Chávez estuvo pidiendo la palabra en el momento inicial y no se le dio la palabra. Creo que hay que respetar a los asambleístas. He entregado un documento, como siempre, para circular. Espero que la mesa lo lea y lo tome en cuenta. Voy a empezar leyendo un artículo que se publicó en el diario Universo hace un par de años, que me parece muy importante para entender las relaciones entre el poder y la prensa. Y dice así, se llama el señor candidato. Usted ha decidido postularse para la Asamblea Constituyente. Permítame que como ciudadano le haga llegar algunas opiniones sobre la libertad de prensa. En los años 60, ciertos funcionarios públicos demandaron al New York Times en los Estados Unidos por difamación cuando los dirigentes negros de los derechos civiles los acusaron de discriminación racial. El caso Sullivan contra el New York Times llegó a la Corte Suprema y la derecha ultra-reaccionaria se movilizó para taparles la boca a los negros insolentes. Pero la Corte no hizo caso de estas precisiones y emitió un pronunciamiento histórico, que leo y ojalá tenga la atención de los colegas, prohibiendo a los funcionarios públicos que reclamen indemnizaciones por daños y prejuicios por una mentira difamatoria relacionada con su conducta oficial, a menos que prueben que la afirmación fue hecha con malicia real, lo que significa con conocimiento de que era falsa o con indiferencia negligente respecto de si era falsa o no. Dicho en otras palabras, para que un funcionario del Estado acuse a un periodista por difamación, no basta con demostrar que difundió información falsa. Además, se debe probar que sabía que esa información era falsa y que no hizo lo que estaba a su alcance para asegurarse de su veracidad. Si ese criterio se hubiera aplicado en el Ecuador, León Férez Cordero no habría podido demandar al periodista Rodrigo Fierro. En cambio, George Bush no se ha atrevido hasta ahora a demandar a Michael Moore, a pesar de todo lo que había dicho en sus películas y libros, Bush está obligado a ser más tolerante que Férez Cordero y Rafael Correa. Dos integrantes de la Corte que votaron a favor en este sonado caso, los jueces Douglas y Goldberg, hicieron incluso una salvedad para expresar que en su opinión la Constitución le otorga además, y leo, al ciudadano y a la prensa un privilegio incondicional, absoluto, para criticar la conducta oficial a pesar del daño que pudiera surgir de los excesos y abusos. Añadieron que una sociedad democrática quien aspira a representar a los demás ciudadanos debe esperar que sus actos oficiales sean comentados y criticados. Tal crítica no puede ser amordazada o prevenida por los tribunales aun cuando los funcionarios públicos consideren que constituye difamación. La Corte tomó en cuenta que el poder corrompe. Yo creo que ese es un texto muy válido, muy profundo, sobre las relaciones entre el poder y la prensa. Por eso planteo dos artículos. El uno que dice Se prohíbe a los funcionarios públicos que planteen juicios y o reclamen indemnizaciones por daños y prejuicios por una mentira difamatoria relacionada con su conducta oficial a menos que prueben que la afirmación fue hecha con malicia real. Y otro artículo que ya presenté el otro día, pero lo vuelvo a presentar. Nadie será privado de su libertad por expresar su pensamiento en público o privado. Creo que son temas importantes si queremos realmente ratificar la libertad de expresión en el Ecuador. Voy a comentar algunos de los artículos propuestos empezando el artículo 2, literal G, que dice Participar en el control social de la comunicación. No puede haber control social de la comunicación. No puede haber control del Estado como tal. Lo que tiene que haber, y señalo aquí lo que debería decir el texto es Participar como productores y usuarios activos y exigentes de la comunicación. Eso sí hay que hacer. Tenemos que ser productores activos y exigentes y tenemos que ser usuarios y activos y exigentes. Eso no significa el sentido del control social y el control del Estado. Significa simplemente que las personas somos las que juzgamos lo que hacemos y lo que recibimos como información. Voy al artículo 5 que dice El Estado controlará la emisión de publicidad y programas. Como lo dijo María Paula, yo creo que este artículo simplemente debe ser suprimido porque no es el Estado el encargado de estar controlando ni la publicidad ni los programas. En el artículo 7 dice El Estado garantiza la distribución equitativa de las frecuencias, etc. Creo que ese artículo se tiene que eliminar el número 7 porque ya hay un artículo anterior que dice La asignación de las frecuencias será transparente y en igualdad de condiciones. La transparencia y la igualdad de condiciones es un elemento suficiente para la asignación de las frecuencias. Por último, respecto a los textos no entiendo la transitoria bueno, la última creo que es la única transitoria que dice Las normas sobre servicios públicos y actividades económicas de interés general previstos en esta Constitución entrarán en vigencia a partir de su promulgación. Este es un texto sobre la comunicación pero nos está hablando de los servicios públicos y actividades económicas de interés general previsto en esta Constitución. Se refiere a todos los servicios públicos a todas las actividades económicas de interés general al petróleo a la electricidad a las carreteras es decir nuestros colegas de la mesa de comunicación y de derechos ya deciden cómo se van a manejar todos los servicios los operadores las concesiones si es que es relativo a la comunicación debería decirse si es relativo a todos no creo que sea la mesa uno la que tiene que manejar este tema. Pero quiero terminar diciendo que yo creo que casi por definición casi por definición tener más de 10 artículos sobre la comunicación a los que se van a agregar los artículos de la mesa 2 es decir van a ser entre 20 y 30 artículos sobre la comunicación nos lleva necesariamente y casi inevitablemente a violar la libertad de expresión porque qué se puede decir en 20 o 30 artículos respecto a la comunicación debería haber tres cosas fundamentales uno ratificar la libertad de expresión dos todo el tema que tiene que ver con la honra el respeto a las personas etcétera tres la asignación de las frecuencias se ha hablado de los monopolios de las vinculaciones claro aquí hay un problema es que el espectro electromagnético es limitado y en consecuencia hay que encontrar alguna manera sensata de repartirlo por supuesto hay tres temas fundamentales libertad la honra de las personas y la repartición del espectro electromagnético hay algunos temas más cuántos artículos puede llevar eso cuatro o cinco artículos veinte y pico de artículos necesariamente llevan inevitablemente a que el Estado se meta en las cosas del control de la libertad de expresión lo que es inaceptable y es así lo hemos oído aquí alguien con razón dijo creo que aminta yo estoy totalmente de acuerdo a ratos el exceso de información es un problema claro que lo es aminta pero quien tiene que juzgar ese exceso de información el Estado la sociedad no el único que puede juzgar que tiene exceso de información es la persona que recibe la información y esa es una diferencia fundamental es decir y eso no necesita normarse en la constitución no necesita normarse a la gente habrá que culturizar informar es otra cosa pero no es necesario normar en la constitución que el exceso de información hace daño pero ya empezamos a pensar en eso como vamos a meternos en los procesos de información para que no haya por ejemplo ese exceso o cuando empezamos a decir que toda información tiene que ser incluyente plural diversa con mil calificativos no tiene sentido algunos darán información plural y otros no lo harán unos harán información diversa y otros no lo harán eso es exactamente la diversidad pero no se puede por principio poner que tiene que ser la información todas esas cosas a la vez en consecuencia yo creo que estos textos tienen que ser revisados profundamente con el enfoque de que hay tres cosas fundamentales insisto la libertad la honra de las personas y como se reparte el espectro esos son los tres temas fundamentales el resto nos lleva a violar la libertad de expresión muchas gracias gracias asambleita serrano por favor